hola de nuevo amigos soy Dani Nichols de Nichols TV joyería y relojería y hoy os traigo uno de los T-Shot más esperados en los últimos años el nuevo T-Shot T-Touch Connected este nuevo reloj conectado que nos presenta la marca suiza T-Shot en la base de uno de los relojes más famosos con el que cambió el mundo de la tecnología en relojería con el T-Touch este reloj que es táctil en este cristal de zafiro y que tenemos las funciones normales de lo que era el T-Shot T-Touch y bueno son esas funciones como el calendario perpetuo el cronógrafo las alarmas el tiempo el altímetro y ahora también es un reloj conectado el T-Touch pero conectado con un nuevo sistema desarrollado por el CSEM suizo que es el sistema SWALPS de Swatch que es un sistema solamente de ellos y que actualmente es compatible con iOS y Android aunque será compatible con todos los sistemas ahora veremos todas las cosas que va a hacer este reloj en un vídeo os estoy enseñando los diferentes acabados veis que lo que es el reloj es un reloj de titanio en este caso pvd aquí también lo tenemos con pvd y el titanio en acero y también por supuesto en acero no perdón en titanio y también con este armis de titanio todos ellos llevan un bisel cerámico y rayable este es un material hipo alergénico que está muy bien diseñado es bastante ergonómico para cualquier tipo de muñeca pese a que es un reloj grande de 47 milímetros y lleva una hermeticidad de 100 metros de profundidad con el cristal de zafiro por supuesto me voy a probar para que veáis cómo queda este reloj pero mirad qué maravilla como lo tenemos ahí y voy a probarme otro por ejemplo que esté en marcha como es éste cómo queda también en ese armis y vemos que es swiss made que tiene esa pantalla tan buena y en esa pantalla vamos a ver las diferentes funciones de este reloj que hoy en día es un reloj conectado pero que resuelve uno de los mayores problemas de los relojes conectados al ser un reloj conectado pero solar sólo lo vamos a tener que cargar cada seis meses aproximadamente sólo seis meses por lo que no vamos a tener que andar con el cargador cada vez que viajamos por el mundo cada vez que estamos haciendo cualquier cosa y es un reloj que nos va a dar muchas muchas funciones de las que voy a hablar ahora mismo que es que convierten a este reloj de alguna manera en una navaja suiza pero en este caso en la muñeca como decía y es como llevar una navaja suiza en la muñeca lleva todas las funciones del tito solax expert que son el calendario perpetuo cuenta atrás cronógrafo alarma tiempo altímetro una facilidad de lectura muy impresionante recordar que es titach o sea que es lo puedes tocar y vas a ir cambiando esas funciones y bueno además que lleva el reloj tiempo zona horaria calendario perpetuo que lo podéis ver ahí también en la pantalla como nos dice el día del mes y también la semana en este caso la 23 por ejemplo en meteo barómetro tendencia meteorológica la temperatura que vamos a poder ir viéndolo ahí también tenemos la actividad en lo que es el registro de pasos calerías quemadas distancia recorrida altímetro y muchas cosas más que nos irán sorprendiendo poco a poco también por supuesto está conectado con notificaciones como llamadas entrantes encontrar mi teléfono los whatsapp que nos están entrando etcétera en el titach vamos a ver el bloqueo de seguridad el modo eco y también el modo de espera automático para cuando no lo estemos utilizando o no lo queremos utilizar el cronometraje alarma los temporizador crono split lock book de todo tiene de todo y por supuesto la navegación característica con esa bruja brújula y el las in mood un reloj súper súper completo que sólo hay que cargar cada seis meses y todo un universo al alcance de la mano con estos nuevos relojes de ti touch si le quiero buscar algún inconveniente a este reloj es difícil de encontrárselo es un reloj conectado no un dispositivo conectado es que yo le hubiera incluido ya lo que es las pulsaciones porque así podríamos además de montar en bici o correr con él o hacer todo tipo de viajes etcétera brújula senderismo de todo con él también sabríamos cuáles las son las pulsaciones a las que estamos yendo pero creo que esto probablemente lo encontraremos en futuros t-shot conectados que saldrán en los próximos años además de nuevos tamaños que quizás sean algo más pequeños para llegar también a un sector de relojes conectados para las mujeres y que puedan disfrutar de estas maravillas de t-shot bueno chicos no sé qué opináis sobre este pedazo de reloj yo la verdad que tenía muchas muchas ganas de verlo de tenerlo en mis manos de poder venderlo y utilizarlo y bueno diré que me ha sorprendido muy muy gratamente muy en positivo y además que hay una cosa que no comentan mucho y que a mí me gusta mucho es que todos los datos de que va a dar este reloj de pasos etcétera son datos que no van a estar ahí en las redes sociales o que van a comerciar con ellos etcétera etcétera entonces eso es algo que también hay que tener muy pero que muy en cuenta bueno amigos gustaría saber qué opináis de estos relojazos esta nueva colección tan increíble y tan impresionante que tenemos hoy entre manos y que somos unos privilegiados porque lo van a poder vender muy poquitos de puntos de venta a priori o en los primeros momentos o fases de este lanzamiento y estamos en la fase que podemos venderlos ya en nichols así que no os los perdáis disfrutar de estos nuevos relojes t-touch connected que van a cambiar el mundo de la relojería conectada en lo que son los relojes suizos sin mucho más que decir amigos me gustaría saber qué opináis de estos relojazos si os parece un reloj de verdad os parece una tecnología si os gusta no os gusta estamos hablando de relojes que valen en torno a los mil euros y que se van a fabricar de momento muy poquitos van a ser unos relojes muy muy limitados y son muy recomendables para aquellos que quieren tener un reloj conectado diferente amigos sin mucho más que decir recordaros que podéis acudir a cualquiera de nuestras boutiques nicos de madrid para que nuestros asesores expertos os pueden ayudar con estos relojes pero especialmente a nuestra boutique de goya 55 que ahí tenemos toda la colección de los relojes conectados t-touch y también podéis entrar en nuestra página web www.nicos.es que tenéis toda la información también de estos relojes sin mucho más que decir amigos hasta el próximo vídeo y larga vida la relojería nicole tv www.nicos.es